Los MES de New York rompen el silencio sobre el ascenso de Francisco Álvarez a las Grandes Ligas. Gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Reciban de parte de nuestro fuerte abrazo. En nombre de todo nuestro equipo, Edor Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones. Señores, la gerencia de los MES de New York, a cargo de Billy Apler, rompió el silencio y habló sobre el posible ascenso del venezolano Francisco Álvarez a las Grandes Ligas. Pues Álvarez es el principal prospecto de los MES de New York y de todo el béisbol. Es el prospecto número uno de todo el béisbol, señores, señores. Esta es la razón por la que se especula mucho sobre su debut en las Grandes Ligas. Razón por la que el gerente de la organización, Billy Apler, pues habló sobre este posible ascenso que podría recibir más temprano que tarde el receptor de 20 años que actualmente está jugando en AAA en la sucursal de los MES de New York. Pues a través de unas declaraciones, el gerente de los MES fue claro y habló sobre el plan que tienen los MES de New York con Álvarez para subirlo a las Grandes Ligas diciendo que no espera que el prospecto sea un factor en los planes de las mayores del equipo en este momento. Así es, pues es mejor que un jugador se líe con AAA, que lo arrojen a una carrera por el banderín donde hay más de un juego. Ha aprendido, ha aprendido a hacer muchas cosas, pero lo está haciendo muy, pero muy bien. Estamos muy orgullosos de él, dijo el gerente general de los MES de New York sobre este venezolano, este receptor venezolano, Álvarez. Señores, además el director de los MES de New York dijo que hay cosas en las que Álvarez todavía está trabajando ofensiva y defensivamente para llegar completamente listo cuando esté en las Grandes Ligas. Ya señores, por otra parte, con estas declaraciones, el gerente de los MES deja claro que el prospecto venezolano todavía no está listo del todo para su ascenso en las Grandes Ligas y querrán llevarlo paso a paso y subirlo en el momento indicado para que demuestre de qué está hecho. Sin embargo, no descarta el gerente del equipo del todo que pueda aparecer en el momento de esta campaña del año 2022. Por otro lado, el gerente general de los MES de New York me hizo mención de que se sentía que estaban cerca de adquirir un receptor. En la noche de este martes, cuando fue la fecha límite de cambio, pues las cosas se separaron hoy. Y esto estamos hablando de la fecha límite de cambio y donde estuvieron detrás del también venezolano, pues Wilson Contreras. Algo pasó ahí, pues Wilson Contreras al final, como se especulaba, no llegó a los MES de New York, pues está todavía con los Chicagos Cup. No quiere decir esto que no se pueda hacer cambiado. Aunque era la fecha límite de cambio, no se quiere decir que esto que no puede ser cambiado en cualquier momento. Pues señores, estos son los números de Álvarez en las ligas menores. En el año 2022, el venezolano cuenta con 81 Higgs, 21 cuadrangulares, 60 carreras remolcadas, 55 anotadas, averaje de .261, 2.897 de OPS. Esto dividiendo su accionar en AA y AAA, mientras que de por vida cuenta con 219 indiscutible, 12 cuadrangulares, 165 carreras remolcadas, 154 anotadas y un promedio vitalicio de .276. Así es que, esta es la realidad sobre este prospectazo, Francisco Álvarez, venezolano, el mejor béisbol de las ligas menores, de las grandes ligas, es Francisco Álvarez, receptor venezolano. Señores, a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros, encima de parte de nosotros un fuerte abrazo, en nombre de todo nuestro equipo que Dios les bendiga. ¡Gracias!